Muy buenas a todos y a todas, hoy os traigo un nuevo juego gratuito para Xbox En este caso es un juego de la 360 que vamos a obtener gracias a los juegos con Gold que dan en otras regiones En concreto creo que es en Sudáfrica Por lo tanto para obtenerlo debemos ser miembros del Gold Y al ser un juego de la 360 pues nos va a formar parte de nuestra biblioteca para siempre Explosion Man es un juego de plataformas 2D muy entretenido Que en Metacritic tiene una muy buena nota por la prensa un 84 por los usuarios un 7,8 que está muy bien Y su duración media es de unas 8 horas Por lo tanto una duración que para mí es idónea para un juego, ni muy larga ni muy corta Os voy a dejar el enlace en la descripción, simplemente debéis pinchar en el enlace Os logueáis y si os dice de cambiar de región le decís que no, que queréis permanecer en la región Porque si os vais a vuestra región el juego no va a estar gratuito Ya simplemente es pinchar aquí en el verde, siempre en el verde Dejamos que cargue, si carga Como veis libre, free Le damos a obtener, get Y como veis ya en nuestro juego Así que nada esto es todo Espero que disfrutéis de este Explosion Man Y no os exploten mando en las manos Un saludo, nos vemos en próximos vídeos Hasta ahora ¡Gracias! ¡Gracias!